VIVES DENTRO DE MÍ En el alma resiento que alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no viento Dime yo te amo más que el alegre que respiro Tengo el corazón abierto sin que yo no vivo Dime yo te amo más que el alegre que respiro Y son los mágicos momentos de que yo recibo En esto de la portilla Con todo el poder VIVES DENTRO DE MÍ En el alma resiento que alimento de ti No te aparto un momento Para amarte nací Te escapaste de un cuento Que de niño aprendí Te esperaba y no viento Dime yo te amo más que el alegre que respiro Tengo el corazón abierto sin que yo no vivo Dime yo te amo más cuando yo más te miro Y son los mágicos momentos de que yo no vivo Dime yo te amo más que el alegre que respiro Tengo el corazón abierto sin que yo no vivo Dime yo te amo más que el alegre que respiro Tengo el corazón abierto sin que yo no vivo Dime yo te amo más que el alegre que respiro Dime yo te amo más cuando yo más te miro Dime yo te amo más que el alegre que respiro Tengo el corazón abierto sin que yo no vivo Dime yo te amo más cuando yo más te miro Y son los mágicos momentos de que yo no vivo Dime yo te amo más cuando yo te miro Revilla Record, la marca de los éxitos